... Saca Sánchez. Qué buen resto al medio ahí de Juan y de Pascual para definirlo de esta manera. Saca Sánchez por el medio. Otro gran resto de Juan y de Pascual para conseguir un nuevo break. Se ponen 3-0 arriba en este primer set. Era buena la intención. Estaban jugando todo por debajo. Presionando ahí en la red los españoles. Como ahora sale con ese globo Juan y de Pascual. Buen bloqueo de Torre. El globo pinchadísimo de Sánchez. Qué bueno. Barbaridad. Qué bloqueo ahí de Tono González. Impresionante lo de Juan y, qué gran remate. Es verdad que hay mérito en el resto, que la bola va muy bien por abajo, potente. Pero tienen que controlar un poquito más. Ahí se prueba Alfonso. La saca. La recupera de manera espectacular. El loco Torre, 15-30. Es bueno el resto otra vez. Juan y Juan y González se anima a Tono, la saca a Tono, se la trae Tono, mantiene en su servicio. Saca a Juan y la dejadita marca de la casa de Agustín, el loco Torre. Taca, 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 taca. Uy, la que se sacó González. 40-30. Mire, 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 mire. Detalle de calidad ahí de Tono. Bueno, la confianza desde luego estaba más que justificada. Pero yo creo que da más puntos el remate en paralelo en esta pista. Lo hemos visto ayer, el lunes, cuando empezamos. Es que yo creo que no buscó tanto el cruzado, como que no le tomó la dirección que buscaba en realidad. Y una más, y una más, y una más, y una más. De Juan y de Pascual. Se vendió en varias ocasiones. Tienes que pegar muy bien, tienes que saber cuándo pegar. Y en ese listado, un globo tan pinchado como el que le venía a Juan y no es nada fácil de impactar bien. Y es que, 100% de pegada para él. Mira, el que se vende ahora es Tono González. Y ahí estaba Juan y de Pascual. Y obviamente se le hicieron pagar sus rivales. Globo pinchadísimo. Se prueba Torre. Se vende Torre. La duerme. Se lo voy a gritar, Tono. Un taco, amigos, de Tono González. Pero no sale. Buena defensa ahí de Sánchez. Hiciste de loco. Aquí se termina. Final del partido. La victoria para la pareja argentina de Pascual y Torres. Se meten en los cuartos de final. Vaya recurso ahí de Tolito entre las piernas. Cambian posiciones. Rodri y Dani. Buen bloqueo de Dani. Tolito repartiendo para un lado y para el otro. La contra. Qué buena. Cómo se la trae el González Alfonso. Para poner el uno iguales. Primer set. Gran remate de Gonza con esa contra. Desde luego daba para que un jugador con el remate que tiene él se pruebe. Lo puede pedir. Claro. Otra vez. Si es que está sacando. Vamos a decir al límite. Dani, eso sí. Vaya balazo. Se acaba de sacar. Gonza Alfonso. Impresionante la salida de pared. Una de las. Qué difícil ese restó el Tolito. Sí, sí. Partido redondo. Claro que sí. Celebrelo. Rolosa. 40 a 0. Que lograron salvar ahí. López y Blanco. Qué bien. Ahora cachetazo. Tolito que manda ese globo pinchadísimo. La define por el medio. Buena defensa de Blanco. Ahora la cruza. Qué buen punto. Guárdemelo este polidoro. 0-15. Los mágicos. Y aquí lo consiguen a la primera. Cierran este primer capítulo del partido. 6-4 por delante. Nos vamos a una pausa y volvemos con las estadísticas y el comienzo del segundo set. Tolito en paralelo. La cruza Rolosa. La saca Alfonso con mucha facilidad. Lo hizo todo, 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 todo bien. Dani Blanco. Dani Blanco. 30 a 0. Bueno. Siguen arriba por lo que es el turno de servicio. Pero, oye, el marcador está ahí. Esto es 3-4 para ellos. El amague de Tolito. Toque sutil del extraterrestre. Acarició la Nox. La actitud y la forma de jugar. Van a seguir arriesgando y tirando lo que se les ocurra en ese momento. Ahí está bien Gonza, ¿eh? Sin iguales. Sigue en defensa. Además de demasiado para mí riesgo en la bola de Dani. Ahí se la tiró flojita Alfonso López. Que ahora manda ese globo buenísimo. La salida de pared de Gonza. Impresionante, impresionante. Una locura. Grítelo, grítelo, grítelo. ¡Un taco, amigos! Impresionante. Rompen y se ponen 6-5. Una locura lo de Gonza Alfonso. Que la pide con autoridad. Que parecía que podía llegar justito de tiempo. Pero saca toda la magia que tiene. Los mágicos están por delante. Cuando regresemos de la publicidad. Sacarán para meterse en los cuartos de final. Metiendo una marchita más en defensa. Y luego, rápido al servicio. Y aquí se termina. Final del partido. Los mágicos se meten entre las 8 mejores parejas. Y eso le puede pasar factura. Este 15-30. Restando ahora en paralelo Facu López. Ahora decide cambiar con una bola un poquito más cómoda. A ver ese amago de Jaim Melgrati. Buen globo este. Espectacular. Gran bloqueo ahora. El de Rubini. Gran bloqueo el de Rubini. Que pone el 15-40. Cómo se le complicó. Ahora irlo buscando a Rola. Melgrati con el punto de oro. Facu López. Sale por arriba al medio. Firme Melgrati. Primera pegada. Y primera vendida. Se vende Jaim Melgrati. Llega el quiebre. Esto es 2-1 y saque. Para Rubini López. La reja formada por Melgrati. Rola sufre. Y es lo que estamos viendo ahora mismo. Arrinconando ahí a Facu López. Rola por arriba. Ahora amaga y busca la bola de toda la vida. Ese cruzadito ahí a la reja. Melgrati firme con todo. Y se vuelve a vender. Cero de dos. Por arriba para Jaim Melgrati. Que mira la pala. Niega con la cabeza. Las cosas no salen para él. 30 iguales. Creo que sin prisa. Vamos a ver este 40-15. Facu López. Buen servicio. Presionando ya con la primera volea. La han cruzado. Valiente. Pega esa bola. Es una barbaridad. Facu López. Qué bueno eres, chico. 19 añitos. 5-3 para ellos. Sube a la red. Sube en paralelo. Sube él mismo. Cuando yo creo que se tendría que abrir un poquito. Para que esa bola. Pues oye. Ya que sabemos que va a ser en paralelo otra vez. Uy. Lo que acaba de sacar Santi Rola. No, no. Tocó reja. Tocó reja y lo reconoce. De ahí que aplaudan todos. Pedir a esta pareja para que madure y dé ese pasito. Vamos a ver si lo salvan a la primera. Lo ganan a la primera. Lo ganan a la primera. Lo ganan a la primera. Impresionante. Facu López por arriba. No hace prisioneros. 6-4 para ellos Rubini López. Juan y Rubini para ponerle uno iguales con este 40-15. Como le corre esa volea de derecha. Todo para Juan y le siguen buscando. Rola por abajo. Ahora para Facu. Facu define. Facu acribilla al que fuera su compañero. Entonces, al final, tiene luces y sombras. Pero, o sea, las decisiones son las correctas realmente. Rola en el cruzado con Rubini. Qué bola mágica esta de Juan. Y qué bueno es. Claro que sí. En la anterior. Decía, pero ¿qué pasa? Segundo saque para Rubini. A ver, Rola. Ahora puede salir con el globo. Rubini. Puede marcar diferencias ahí. Este punto sigue. La calidad del globo ahora es altísima. Rola al medio. Rola firme al cuerpo. Rubini ahora valiente. Pega. Esa bola no sale. Rápido para recuperar a Imelgrati. Este punto sigue. Fantástico. Con autoridad. La pide. La grita. Y la gana. Sí. Fantástico lo de Facu López. Que pegó con todo. Vivo, ¿eh? Porque mini break. Pero vamos a ver. Esto es muy largo. Yain firme con toda esa bola. Y va con muchísima potencia. Mucha velocidad. Rubini. Buen saque. Facu López. Yain por abajo. Sufriéndolo. Ojo a esa bola. Ojo a esa bola. Se queda y no pasa. Ahí está. Ganan el partido. 6-4. 7-6. Para los niños de maravilla. No tengo palabras. Solamente agradecimiento a Facu. A mis entrenadores. Yo creo que lo merecimos. Hicimos una pretemporada espectacular. Muy larga. Todo el esfuerzo. La verdad que lo veo ahora que ganamos. Nada. Gracias a todos. Y lo extraño mucho a mi papá. Me gustaría que esté... Juan, y aquí queda demostrado que esfuerzo y sacrificio. Así has conseguido tus primeros cuartos de final. No, no tengo palabras. Gracias a todos y un fuerte abrazo a mi familia. Bueno, creo que inimaginable este comienzo de año. Déjame felicitar a Santi y a Yain. La verdad que son grandes amigos. Y estamos... Hicieron un muy buen partido. Yo estoy muy contento porque el año pasado ninguno de los dos pudimos terminar de buena forma el año. Sufrimos una lesión. La verdad que yo el primer torneo que desde hace mucho tiempo que disfruto. Así que, bueno, demasiado, demasiado contento. Déjame agradecerle a Javi que está sentado con nosotros sufriendo. Y dedicárselo a este triunfo a mi familia. Nunca se lo dediqué a un triunfo. Así que va para ello. Llega, 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 llega. Llega esta Andrés Britos. Acaricia la Nox. 40-15. Ahora sí, le pilló las intenciones. Mati del Moral, vaya salida de pista. La cruzó de lado a lado. Y mañana les toca Tolito y Gonzalo. Mañana contra Tolito y Gonzalo. Partido de mágicos. ¡Oh, qué bonita! ¡Qué maldita! ¡Qué maldita! Como si no tuviera presión el paraguayo para definir de esta manera. Encontrando la complicidad con la reja para poner el... Presionando ahí en la red. Buenísimo el globo de Brito. Sale por el medio. ¡Qué barbaridad! El paraguayo Abud con mucha personalidad. Llega, 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 llegó. Llegó Mati. Le pega Abud, la saca Abud. Y le da... Pero la bola no entra. La bola pegó en la moqueta negra, no en la roja. Cambiar el tono de este partido. La contra de Abud. Del moral que insiste. Del moral que le pega. Abud que devuelve todo. Parece una muralla. Cambian posiciones. Y se le queda a Brito. ¡Qué barbaridad! Impresionante Abud. Punta co. Madre mía Abud que estaba en todos los sitios. Espectacular la recuperación del paraguayo. Para mi... Vamos, desde mi punto de vista. Lo apuntó Bolidore, ¿no? Seguimos. De sobrepica ahí Britos. Abud que manda el globo en paralelo. Britos que la cambia. Se va arriba Frugoni. Estos dos se conocen muy bien. Muchos años juntos. Del moral y Frugoni. Uy, entró por los pelos esa de Britos. Abud que aparece. Qué buena la definición de Britos. ¿De dónde la rescató Frugoni? Apúntemelo, Polidoro. Porque esto va para Puntaco. Esto va para Puntaco. Abud. Abud. Uy. Mati Frugoni. Mati, Frugoni. Pero qué locura es esta. La devuelve Britos. La revienta Bud. La defiende Britos. Madre mía. Nos vamos todos. Puntaco, amigos. Qué barbaridad. Qué fantasía de punto, Oscar. Espectacular, ¿eh? Para verlo una y otra y otra vez. De momento, el punto del torneo. Es que lo tiene todo el punto, ¿eh? Lo tiene todo, absolutamente todo. Vamos. 30-15. Está sacando el riojano. Matías del moral. Están 2-1 arriba. Break arriba. Abud y Frugoni. Sacan para hacer bueno ese quiebre. Ahí le pega yéndose hacia atrás. Abud. Ahora amaga y define. Llega del moral. Abud. Otra del moral. Otra de Abud. Ahí está Llanó. Lo castigó muy bien. Lo tuvo como maleta de loco. Para un lado y para el otro. 15-0. 10 botes a la Knox. Y saca Britos. Qué bien dio ese pasito Frugoni. Abud rodea la bola. Frugoni que la mete al medio. Frugoni que lo define. Frugoni que se lleva el aplauso. Frugoni. 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 Es una cosa que yo creo que tiene que tener en cuenta el paraguayo. No te están entrando. Pues oye, otro golpe. Y su compañero no lo hace nada mal. Así que no hay problema en ese sentido. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Ese paralelo de Mati del moral. 0-15. Posibles. Lo que pasa es que claro. Tienes delante dos bichos que te lo devuelven todo con una potencia y una presión. Que al final ya cae de un lado. Abud que se toma su tiempo. Aquí se termina. Final del partido. La victoria. En dos sets. Se meten entre las ocho mejores parejas. Desde Simpsia Puebla Open. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!